Muy buenas, hoy nos acompaña Xavi Ossa, clasificado para los CrossFit Games en categoría Adaptive. Es un placer tenerte aquí, Xavi. Preséntate, cuéntanos, hablamos un poco de tu box, a qué te dedicas y la edad que tienes, de dónde vienes y esas cosas, por favor. Bueno, primero agradeceros a vosotros, la verdad que hablar con vosotros siempre es un placer. Gracias por dedicarme este tiempo y súper, súper agradecido, la verdad. Bueno, yo soy Xavi Ossa, soy de un pueblo del norte de Guipúzcoa y tengo 29 años. Y bueno, hace casi dos años, con mi compañero Imanol, abrimos en Yurreta, en Vizcaya, un box que se llama Anvoto CrossFit y nos dedicamos, pues bueno, yo me dedico a, soy coach, copropietario aquí, también pues al entrenamiento pues como atleta individual, ¿no? Muy bien, Xavi, pues mira, yo te voy a hacer la pregunta que me encanta hacer a cada vez que hacemos una entrevista, que es básicamente, pues yo estaba pensando, me estaba tomando un café preparándome para la entrevista y decía, pues es que yo a Xavi lo conozco desde hace ya bastantes años en realidad, ¿no? Bueno, yo pasé una época en Estados Unidos, viví cinco años allí y hacia el final de mi estancia, ya cuando estaba terminando allí la carrera, pues conocí el strongman. Y claro, me apasioné, me enamoró el deporte, me enamoró la comunidad y bueno, pues terminé la carrera y decidí venirme de vuelta para España y quería seguir entrenando, ¿no? Porque mi idea era, porque hice una competición antes de venir, un Open, y me encantó y mi idea era seguir compitiendo en strongman, porque también vi que en el Arnold Classic también había una categoría adaptiva. Entonces me vine de vuelta con la idea de seguir entrenando para llegar a competir en el futuro, pues en un Arnold Classic en Adaptive Strongman. Pero bueno, pues terminé en una afiliada aquí en Zarao, que me permitía pues hacer en Open los entrenamientos que me mandaba mi entrenador de allí de Estados Unidos. Esto fue en... empecé en septiembre de 2017 y pues pasé hasta diciembre haciendo mis entrenamientos, pero claro, yo veía a los socios del box hacer pues saltero, les veía andar en pino, les veía subir cuerdas y claro, me picó la curiosidad, ¿no? Digo, yo también quiero hacer eso. Y nada, pues en enero pues empecé a hacer clases, me encantó, era el reto que me brindaba, porque a mí me encanta retarme, ¿no? Y empecé a hacer clases, me enteré de que había justo en febrero iba a haber un Open, que no sabía lo que todavía era muy nuevo con el CrossFit, no sabía qué era el Open, una competición mundial, no sé qué, y me enteré que pues había paralela pues una categoría adaptiva, ¿no? Una versión adaptiva. Y pues le dije a mi entrenador a ver si me podía preparar para estar entre los mejores y me dijo que sí, y bueno, fuimos all-in. Desde aquel momento a intentar mejorar en... porque me encanta el Strowman, pero es que el CrossFit me aportaba otro tipo de retos, ¿no? Y así me apasioné por él, fue el romperme la cabeza de cómo subir la cuerda, de cómo hacer dobles, cómo... y ese reto constante es lo que me enganchó. ¿Sigues haciendo algo de Strowman? Sí, tenemos aquí Farmers, tenemos Yugo, tenemos Piedra, entonces sí que hago un poco, pero intento no salirme de la program que me manda, que manda Dudu, entonces no lo hago tanto, porque a veces sí que suele mandar Joe Carris o usar el trineo y tal, pero no mucho, entonces ya no lo hago tanto. Muy bien. Y Xavi, una cosa, cuéntanos cómo ha sido el proceso para aprender a adaptar todos esos ejercicios que has mencionado antes, para adaptar la halterofilia de ese modo en que lo haces, para aprender a hacer los dobles. ¿Has tenido alguna referencia o has sido autodidacta totalmente? Ha sido un poco de todo, lo bueno que tienen las redes sociales es que te conectan con personas y había gente que llevaba en esto muchísimos años y me he basado mucho en cómo adaptaban ellos los movimientos, pero sí que cada hándicap es diferente, ¿no? A mí me falta parte del brazo izquierdo, pero también muchos dedos de la mano derecha, entonces sí que me sirven lo de los demás, pero también tengo que adaptar, por ejemplo, la subida a cuerda, ¿no? Que es yo creo que lo más complicado para mí que fue para sacarlo al principio, porque no tengo el agarre entero de la mano, entonces gracias a Dios tengo un entorno súper, súper bueno, he tenido la suerte de rodearme con personas que al final es eso, no la comunidad que te da esto, que nos queremos hacer los mejores los unos a los otros. Entonces, desde fuera se ven las cosas de manera diferente y pues bueno, ha sido un proceso de, sí, guiarme por el camino que había recorrido ya otros, pero como mi hándicap también es diferente, pues tener que darle a la cabeza con mi equipo e intentar sacar aquello que no veíamos en los demás, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del mundo de la competición, ¿vale? Un poco, pues cuando, además de ese Open, ¿no? De febrero en el que dices que es como tu primer contacto con el Open, a partir de ahí, ¿qué competiciones ha hecho Xavi? Y, por ejemplo, competiciones locales o competiciones más grandes, competiciones dentro o fuera de España, cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, aquel Open, por gran sorpresa, ¿no? Porque no sabíamos hacer, o sea, sacamos dobles, porque tocaron en un WOT, sacamos, hicimos cosas que nunca antes habíamos hecho y pues bueno, a mi sorpresa, al entrenador, pues al final clasificamos, ¿no? También fuimos all-in, o sea, sacrifiqué todo. Mi vida era dedicada a eso, ¿no? Y fuimos a la final en Canadá, que instalación Wilbu, y luego volvimos y era los... También me enteré que había una categoría adaptada en el Guadaluza, en Miami. Pues no sé, me acuerdo si era en septiembre, octubre, hicimos la clasificatoria para el Guadaluza del 2019 y fui al Guadaluza del 2019 también. Y a partir de ahí, decidí también, fue cuando empecé a hacer el box, o sea, empezamos con la idea del box y decidí también tomarme un parón de competiciones porque al final el estrés que me agrada... No podía centrarme tanto en el entrenamiento. Es decir, tomarme un par de años para dedicarle tiempo al box y también luego para mejorar yo, ¿no? Para enfocarme en no ponerme netas a corto plazo, sino vamos a tomarnos un tiempo, hemos visto que hay mucho que aprender, mucho que mejorar, vamos a tomarnos un par de años de entrenamiento y luego volver. Y este año justo ha sido el que al final quería volver, quería volver con ganas. Desde aquel Guadaluza, sí que hice en 2019, fuimos a Marruecos a la Ben Battle, pero competiciones así de ir a full, pues me tomé un descanso. Más para tomar como sensaciones, ¿no? A lo mejor, o sea, competiciones... Sí. Es una cosa que comentaba mucho Spiller en su día cuando hacía el seminario de competidores, ¿no? Los grandes competidores también tienen sus competiciones al año y las otras competiciones a las que van, entonces ahí tienen que tener como la cabeza muy fría, la mente muy fría para decir, oye, esta competición no he venido aquí para ganar. Si se da, se da, pero las expectativas simplemente coger sensaciones de competición sin la presión, ¿no? De, oye, tengo que ganar o es que mi calendario, mi temporada está en estas competiciones, sino es más mirar como un poco más a largo plazo, ¿no? Exacto. Y además, para mí, justo en esa competición, incluía la categoría adaptada y tuve la suerte que vinieron también otros atletas que son bastante top en sus categorías, entonces tuve también cualquier oportunidad que tengo para medirme ante atletas adaptados también, la cojo, ¿no? Entonces, Marruecos se dio la oportunidad y fui pues un poquito para testear en qué nivel estaba en aquel momento, porque, a ver, yo no me pongo estándares, yo no creo que lo quiero hacer suficientemente bien para una persona que le falta un brazo, ¿no? Al final, el estándar, si no lo pongo alto, mis entrenamientos o mis objetivos, mis entrenamientos no van a ir, no voy a ir tan a buscar mi mejor versión o no voy a ir tan a tope si mi estándar no está, o sea, quiero hacerlo lo mejor posible, me da igual si tengo brazos, si no tengo brazos, al final, el estándar me lo quiero poner arriba, ¿no? Y, bueno, pues aquí en el box, pues, entreno, sí que entreno en grupo, pero al final no es muchas veces yo contra yo, o sea, entonces cada vez que puedo reunirme con atletas que van mejor que yo, que más fuerte que yo, me encanta, me encanta esa sensación de estoy, me han reventado, porque me hace crecer, no me hace no conformarme, me hace dejar esa actitud de victimismo que a veces puede que mi cabeza, con la que mi cabeza quiera entrar, ¿no? Entonces, pues, pero desde entonces, desde Guadaluza, hemos cogido un tiempo para entrenar, para entrenar metas a largo plazo, vamos a darnos un par de años para entrenar a tope y a ver qué tal volvemos. Parece que ha funcionado, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí que hay muchos entrenamientos en los que odio a Dudu, casi todos, pero al final, para el final, los entrenamientos dan su resultado, ¿no? Ese sacrificio constante diario, al final ha dado sus frutos y estamos aquí. Bien, Xavi, vamos a remontarnos ahora al Open. Primer año en el que por fin, después de reclamarlo mucho tiempo, hemos tenido categoría Adaptive en el Open y además estrenábamos un nuevo formato. Eran tres semanas que finalmente se convirtieron en cuatro watts, pero cuéntanos, ¿cómo has vivido tú este primer Open oficial ya Adaptive y cómo has visto el formato? ¿Qué tal ha encajado? Pues retomando un poquito con, porque nosotros tuvimos un Open, los A3 Adaptive tuvimos un Open en noviembre y como venía con muchas ganas ya de, porque me había tomado este tiempo de descanso, ese Open, o sea, fui, me dejé la vida, me dejé la vida en ese Open. Fueron cinco semanas, dos watts al día, los repetí dos, tres veces, fue un Open psicológicamente y físicamente durísimo, pero porque quería demostrarme a mí mismo que queríamos, que podíamos llegar a ser, tener un nivel muy alto, ¿no? y en ese Open quedamos cuartos, súper contento. Entonces, luego vimos que estos atletas, ¿vale? Esos 10, nos casi íbamos 10 y luego anunciaron que iba a haber el Open de CrossFit y esos otros 10, ¿vale? Esos 20 tendríamos unos semifinals en junio. Entonces nos ha pillado un poquito de sorpresa. En el Open de CrossFit yo estaba tan psicológicamente exhausto que no me quería, no quería reventarme. Dijo, voy a disfrutar, voy a disfrutar de esto. Acabamos de tener un Open en el que me he dejado la vida y me encanta porque si no lo hiciese así, no me estaría contento, pero dije, voy a disfrutar de este Open, va a ser súper guay, un montón de gente nueva a la categoría lo va a introducir a todo el mundo y va a ser súper bonito y me encantó, me encantó por eso porque ha sido, claro, la energía que transmite CrossFit a todo el mundo ha traído a un montón de atletas nuevos y que verlos en el leaderboard ha sido la leche, ¿no? El ver que atletas nuevos que no conocía aprender de ellos también y bueno, nosotros hemos tenido tres semanas, han sido duras, pero me ha gustado el formato, nosotros no tuvimos luego el semifinals y el quarterfinals, nosotros los primeros cinco ya pasamos, pero también habíamos tenido, venimos de haber tenido una clasificatoria antes, luego estuvo el Open, luego hemos tenido nuestros quarterfinals en junio, entonces este año ha sido un poquito para nosotros caótico porque las dos organizaciones seguían independientes, una por un lado y otra por el otro, ¿no? Pero súper bonito porque se ha dado un paso enorme, se ha dado un paso enorme, estamos ya dentro de la competición de CrossFit, la competición más grande y estamos todos súper ilusionados, súper motivados y yo creo que con ganas de que nos lo pongan muy 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 difícil. Va a ser desde luego un espectáculo en Madison. No puede ser de otra manera, eso seguro. Y Xavi, ¿cómo habéis vivido en el Vox? Tú eres coach, ¿verdad? Allí en el Vox, ¿cómo ha vivido toda la comunidad? Pues desde la parte del Open a que tú te clasificaras, ¿te gusta que cuando estés haciendo los Wots esté tu comunidad contigo, prefieres hacerlo solo, prefieres hacerlo con tu coach? Cuéntanos un poco, ¿cómo la comunidad, cómo tu Vox ha estado viviendo toda esta trayectoria de este último año? La verdad que tengo una suerte de tener una comunidad que me arropa siempre y ha sido bonito, porque aunque tuviese que venir un domingo, había gente que venía a hacerlo conmigo y me han transmitido esa energía, esa motivación, me la transmitían a mí en cada Word. lo he hecho con ellos, me han acompañado, me han empujado, me hacen querer ser mejor persona y mejor atleta y ha sido un boom el compartir este momentazo con ellos. Yo, a ver, yo soy una persona que tampoco estoy, tampoco me gusta, no estoy aquí para enseñarles y no para lucir mis logros, entonces tampoco he venido aquí de, me he clasificado para los games, pero sí que porque al final se han enterado, son conscientes y me han apoyado, es que no tengo palabras de los ánimos que me dan, el apoyo que me dan, las conversaciones que he tenido, o sea, soy súper, súper, súper afortunado y cuando abrimos esto sí que quería yo enseñar lo que a mí el cross me había enseñado, pero lo que recibo yo más que estoy segurísimo que ellos porque todo el apoyo, el vivir resto con ellos cada día, el que ellos me vean entrenar, el que me vean sufrir, el que me vean frustrado y llegar a este momento y ver que no nos hemos clasificado a los games, yo creo que es un, esto es para todos, ¿no? Voy yo, pero al final ha sido, yo soy un poquito de cada persona que me rodea, ¿no? Así que ha sido un regalazo, no me dejan de, claro, qué van a decir, ¿no? Al final que vaya, o sea, a ganar, vamos a ganar, ¿no? Y ese orgullo que sienten por mí para mí me da una energía enorme y una motivación enorme. Es que son muy afortunados en Amboto porque no todo el mundo puede decir que les entrena un futuro competidor de CrossFit Games y la verdad es que nos gustaría saber de esos cuatro WOTs que finalmente se hicieron en el Open, si recuerdas algo con algún momento especial o alguna anécdota o ese momento en el que más te emocionaste, ¿qué recuerdas de aquello? Bueno, cada WOT tuvo lo suyo, Porque al final yo el tercero lo hice en Blanes con Dudu y compañía entonces pero fueron los me acuerdo el primero lo repetí el domingo y por si alguien se apuntaba ¿no? Lo escribí al grupo de Whatsapp y no me dijo nadie o sea no me contestaron me contestó una persona y apareció el domingo y apareció aquí un equipazo o sea sacrifican o sea tienen su tiempo y descanso de desconectar y el hacerlo con ellos me acuerdo que no paraba de sonreír en ese WOT lo hice súper a gusto pero porque por el equipo que tenía conmigo ellos estarme animando que a ellos la verdad que les estaba un poco igual hacer el WOT pero estaban ahí para apretarme para hacerme mejor ¿no? y ese momento fue súper súper bonito pensaba que iba a venir aquí yo solo a hacer el WOT y ver que que no estoy solo que no me no me abandonan no me dejan no me dejan y y ver eso es es súper especial ¿no? Bueno al final es que eso eso es la comunidad de la que tanto hablamos es esa familia que elegimos y hasta que no lo vive realmente la gente no es realmente consciente de lo que implica estar dentro de un box de crossfit es una maravilla la verdad que lo cuentas y y el de gallina súper emocionante Xavi mira yo te voy a hacer una pregunta que también nos gusta hacer sobre todo a los perfiles de competición ¿vale? cuando tenéis un box o cuando sois coaches en algún box ¿no? porque vivís dos realidades un poco diferentes ¿no? vivís la del día a día dentro del box y luego la de vuestra historia con la competición cuando te viene una persona ¿no? y no ha conocido el crossfit o le suena crossfit pero nada más entonces entra normalmente se queda como un poco impresionado ¿no? como superado un poco por el entorno que hay las barras etcétera ¿no? y dice uy yo no sé si me esto no sé si es para mí tú que ahí en ese momento cuando llega alguien totalmente nuevo y empieza a dudar sobre lo que puede hacer no puede hacer cómo Xavi le presenta esta oportunidad yo lo primero que me gusta que deje de ver o sea la el material que puede haber en el box y se empieza a fijar en las personas ¿no? que están haciendo casi es lo bonito que hay diferentes tipos de perfiles de personas estamos todos juntos están todos juntos en clase o sea yo lo digo aquí no hay atletas que se dediquen al crossfit aquí somos gente del día a día y yo lo que les pido es que que den lo mejor que tienen o sea cada persona su proceso está en su proceso de aprendizaje ¿vale? vamos a empezar poco a poco ¿vale? y el objetivo aquí no es que que hagas esnas con 100 kilos o o que termines subiendo la cuerda no el objetivo aquí yo lo que te voy a pedir es que que des lo mejor cada día y que y que disfrutes de un proceso de aprendizaje que tú ves hoy una cuerda y dices imposible pero cuando veas que vienes hoy le dedicas tiempo igual no sale hoy vienes mañana igual no sale mañana pasado empieza a subir la cuerda o sea te digo que disfruten de que esto va a ser un aprendizaje y les va a enseñar que cuando se dedican dedican tiempo a algo que para ellos no hay nada imposible al final es es lo que que esto no es solo deporte que vaya más allá ¿no? que sea que nos enseñe una actitud ante la vida ¿no? ante el día a día que cuando claro ven a alguien hacer dobles y yo eso no puedo yo eso ya pero es que esa persona ha tenido su proceso de aprendizaje ¿vale? lleva aquí más tiempo pues vamos a empezar desde el principio y la verdad que es precioso ver la sonrisa de la gente cuando hace algo que creía que no iba a hacer ¿no? sí es para mí es una gozada porque no porque haya conseguido hacer eso sino porque ha visto que cuando le ha hecho frente algo que creía que era imposible ha podido hacerle frente y conseguirle ese objetivo así que sé o sea que va esa persona va a poder hacer memoria y cuando le pasa algo en el trabajo o en la escuela o donde sea creía que esto era imposible y me he esforzado y lo he conseguido quiero que cojan lo que consiguen aquí y lo cojan fuera sí yo creo que eso es muy importante que al final esos aprendizajes que nos da que nos da CrossFit se pueden extrapolar a la vida diaria y eso es una maravilla y lo que dices tú esa recompensa que tenéis vosotros entrenadores de ver que alguien que jamás ha hecho deporte llega al box y va evolucionando progresivamente eso no está pagado o sea es una maravilla es una maravilla y como decía antes me llevo yo más que ellos vale yo te he podido enseñar a subir una cuerda pero es que tú me has enseñado muchísimas más prefiero que logres tú tus cosas que yo ganar un un WOD o sacar una máxima y esto me lo decía mi entrenador en Estados Unidos y yo decía claro yo en aquel momento era no tenía el box y nada yo entrenaba pero como vas a preferir que y cuando cuando lo abrimos y cuando ves a tu gente conseguir cosas como un salto al cajón que la gente que un salto no saltar al cajón que me dé miedo eso es como de no 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 o sea cualquier miedo es lícito pero vamos a trabajar y vas a terminar saltando al cajón y ver a la gente saltar al cajón es uno de mis momentos favoritos porque creen que es una chorrada que no es una chorrada o sea y esos momentos como dices tú no están pagados pues Xavi con esto vamos a ir cerrando nos gustaría nos ha gustado mucho tenerte aquí estamos convencidos de que a la comunidad le va a gustar también mucho escuchar esta entrevista a pesar de que todos te siguen en redes y van viendo tu evolución pero la verdad es que nos ha encantado pasar este ratito contigo así que si quieres mándale un saludo a la comunidad CrossFit e invítales a que te sigan bien de cerca en esos games claro primero quería agradecer a la comunidad del CrossFit en España y en el mundo porque he necesitado apoyo la verdad para costearme este viaje a Madison y estoy sin palabras sin palabras del apoyo que he tenido lo que leía a la gente que soy un atleta adaptado que aún la gente puede que no le dé mucho valor a esta categoría pero he tenido el respaldo con camisetas con gente que igual no podía comprarme camisetas pero me quería apoyar de otra manera o sea estoy sin palabras súper súper agradecido de de la comunidad que hay en CrossFit a nivel nacional muchos no me conocen me acaban de conocer o seguir y me han apoyado me han querido apoyar y estoy estoy sin palabras estoy como wow wow el apoyo que he recibido y lo que decía la gente que me decía pues no te puedo comprar camisetas pero quizás te pueda hacer una tabla de nutrición o es lo más bonito que me llevo de esto es a la gente con la que conecto así que muchísimas gracias voy a darlo todo voy a darlo todo allí os invito a que a que sigáis el el proceso de llegar allí de los primeros games Adaptive va a ser bonito lo vamos a dar todos los atletas tenemos muchísimas ganas de de darlo todo de poner en práctica lo que hemos aprendido de aprender y y eso que que vamos a darlo todo equipo